¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles y abrir este espacio de la polémica. Se viene el arranque de los rojinegros del Atlas en la Liga MX y obviamente también el debut del equipo de Juárez en Primera División. Sí, el equipo incómodo, el que llegó a dedazo básicamente al máximo circuito, pues estará enfrentando a los rojinegros en un duelo que se antoja pues ir pensando ya en cuestión porcentual. ¿Quién lo diría en el arranque del torneo en jornada número uno? Aquí se pueden quedar puntos en el camino para cualquiera de los dos. Hoy mis compañeros en la mesa, Alex Pelayo, Alex González aquí con nosotros y bueno pues Alex o cualquiera de los dos Alex, ¿Quién se avienta primero con el Atlas? Muchas gracias Tocayo, Octavio, un saludo a todos los amigos de Media Cancha. Ahora sí, ya estamos a cuestión de horas, ¿no? De que arranque la apertura 2019 y bueno pues los rojinegros estarán debutando en casa. Antes ya comentabas este equipo de Juárez que ha tenido muchísimos problemas para armar su plantel, tardaron bastante en completar incluso una plantilla decente. Toda vez que, bueno pues hay que recordar que apenas hace un mes todavía eran los lobos Boab y de pronto bueno pues vino esta transición que la verdad pocos esperábamos. Fue sorpresiva, esa es la realidad y caray yo creo que cuando algo comienza con tanta premura, con tanto a la carrera y de tan mala forma, yo le pronostico un panorama muy oscuro al equipo de Juárez. Sí, básicamente lo que inicia mal, mal va a terminar, ¿no? Con la escuadra de Juárez. Ojalá y no sea así para la gente que es seguidora de este equipo, pero para el Atlas en todo lo contrario, hoy parece que se están pues situando en una postura donde quieren revolucionar todo, ¿no? Donde la gente está con la idea de que la nueva llegada, los nuevos dueños pueden darles algo de lo que no les dieron los anteriores. Y así pasó con los anteriores, ¿no? Fue la misma ilusión, el primer torneo lo mismo que se vivió, se lo ha vivido, ¿no? En las últimas semanas entre la afición y el equipo, pero hay que verlo en la cancha, ¿no? Ese compromiso del que hablaba Osvaldito, el técnico, Lolo Reyes en aquel banderazo, pues que se refleje también en el terreno de juego, ¿no? Y una gran oportunidad es este viernes ante Juárez, un equipo, ya lo decían, muy mermado, que ha tenido complicaciones para noar su plantilla. Es el momento para que este equipo, pues, dé un salto, aunque tampoco nos la vayamos a creer, ¿no? Porque el rival también es un poco débil, pero sí, creo que deben de demostrar todo lo que dijeron en la cancha, ¿no? Enfocarse en el terreno de juego. Yo creo que el rival es como de nivel de Liga de Ascenso, ¿no? Para ese partido de Copa, ¿no? Sí, 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 exactamente. Exactamente. Y, sin embargo, yo sí encuentro algunas diferencias muy claras en cuanto a la administración pasada de Teba Azteca con esta de Orlegui. Así de arranque, yo nunca entendí, por ejemplo, cómo era posible que el presidente Gustavo Guzmán no viviera en la ciudad de su equipo. Sí. O sea, cómo despachaba en Ciudad de México teniendo el equipo en Guadalajara. O sea, eso jamás lo comprendí y es una de las cosas que cambiaron, ¿no? O sea, Portilla vive en Guadalajara, se le ve mucho más involucrado, visita constantemente los entrenamientos. El mismo Alejandro Iraragorri también lo vemos ahí, posteando en redes sociales el apoyo, algo que lo vimos muy contadas veces por parte, por ejemplo, de Salinas Pliego. Entonces, me parece que sí hay pequeñas diferencias que al final esos detalles sí terminan por inclinar la balanza hacia algo que esperemos sea mucho más positivo en cuanto a los resultados. Sí, y lo que cuenta obviamente va a ser dentro del rectángulo, ¿no? Donde a final de todo este, de la suma, pues Atlas tendrá que demostrarle a la afición que creo que, como todos los años, ¿no? Como todos los arranques del torneo, de lo que menos debemos de dudar del Atlas es de su afición. Sí. Porque son los que terminan por levantar a este equipo, ¿no? Yo creo que este viernes va a haber una muy buena entrada. No sé si el lleno, pero me atrevo a asegurar que habrá un 80% de capacidad del Estadio Jalisco. Y recordar también, hace unas horas, Atlas oficializó el préstamo, ¿no? De Santa María, que se queda en la institución por otros seis meses más, lo cual me parece bastante positivo, tomando en cuenta que Atlas necesita tener solidez en la defensa. Y Santa María había sido como el más decente, ¿no? En ese sentido, los torneos pasados. Sí, de tanto que se le había complicado en cuestión defensiva. Bueno, pues vamos, continuamos con más. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.